Bien, ahora tenemos esta desigualdad. 4 es igual o mayor a 5 más y sobre menos 2. Aquí volvemos a ver el igual. El igual en este caso es la línea que está abajo de la desigualdad que marca mayor. La desigualdad es mayor, en este caso se le irá igual o mayor a. Lo que significa es que el resultado de esa desigualdad incluirá a ese número. De nuevo, incluirá a ese número y a todos los otros números mayores a ese. Bien, vamos a resolverlo como si fuera una ecuación. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, si queremos dejar a la variable y sola, lo primero que tendríamos que hacer es tomar el 5 que está sumando y pasarlo al lado izquierdo de la desigualdad, restando. Quedaría así. Menos 5 más 4 es igual a mayor a y sobre menos 2. Por supuesto, el resultado de esto sería menos 1. Menos 1 es igual o mayor a y sobre menos 2. Ahora, muy importante aquí. Cuando tenemos un número negativo dividiendo a la variable, recuerdo que hay que dejar a la variable sola. Otra vez, si tengo un número negativo dividiendo a la variable, ese número, por supuesto, va a pasar del lado derecho donde está al lado izquierdo. Si está dividiendo, va a pasar multiplicando. Pero como es un número negativo, aquí aplica la regla de cambiar la dirección de la desigualdad. Hay que recordar que en una desigualdad anterior, en otro video, resulta que un número negativo estaba multiplicando a la variable y lo pasamos del otro lado. Pasó del otro lado, por supuesto, dividiendo. Pero como era un número negativo, también cambiamos la dirección de la desigualdad. Bueno, esa regla solamente era la primera parte de la misma. La segunda parte es esta. Ahora, cuando tenemos un número negativo dividiendo y lo pasamos del otro lado, multiplicando, como es obvio, en una ecuación, vamos a tener que cambiar la dirección de la desigualdad. Entonces, pasemos el menos 2, que está del lado derecho al lado izquierdo. Quedaría así. Menos 2 por menos 1. ¿Y qué ocurre con la variable? La variable se queda del lado derecho, pero la desigualdad va a cambiar de dirección. Quedaría así. Esto lo tienes que hacer. Cambiar la desigualdad, su dirección, al lado contrario. Recuerden, nota, el número que estaba dividiendo, es decir, el menos 2, pasa multiplicando, pero el signo de menos se conserva. Nuestro resultado será que, por supuesto, y es igual o menor a 2. Bien, ahora que tenemos el resultado, vamos a graficar. Pero aquí hay un detalle. Resulta que la variable quedó del lado derecho. Normalmente, para graficar, lo mejor es que quede del lado izquierdo. Eso va a hacer que hagamos algunos cambios en la forma en que estamos visualizando la desigualdad. En el siguiente video lo explicaré.